Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les quiero compartir los productos que yo utilizo para mi cabello rizado porque algunas de ustedes me sugirieron este video, pero antes de proseguir con el video les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho y que me dejen sugerencias de videos que tú quieras ver en este canal. Ahora sí, comencemos con el video. Creo que ustedes o la mayoría de ustedes han escuchado de que las que tenemos cabello rizado o los que tenemos cabello rizado deberíamos de usar productos que no contengan o que contengan cierto tipo de ingredientes, los cuales yo no sé, se los voy a dejar en pantalla. Yo personalmente no me fijo en eso, por eso les dije lo anterior. Yo me baso en cómo se siente mi cabello, en cómo se ve mi cabello más que en los ingredientes que este producto contiene. Por ejemplo, hay productos que tienen coco que me dejan bonito el cabello y hay otros que no me gusta cómo me queda el cabello. Otra cosa muy importante que les quiero decir es que si un producto me funciona a mí no necesariamente te puede funcionar a ti. Recordemos que todas tenemos tipos de rizos diferentes y tengan mucho cuidado con los productos que ustedes utilizan. Se los digo porque precisamente hoy estuve viendo unos cuantos videos de unas muchachas que usaron cierto producto para el cabello rizado y en lo que resultó fue que perdieron su rizo, dolor de cabezas, pérdida de cabello. Con cualquier producto que ustedes utilicen tengan mucho cuidado. Si ven algo que está cambiando en su cabello, si ven que se les cae mucho el cabello, que están perdiendo el rizo o cualquier cosa que no se sienta bien, escuchen a su cuerpo o a su cabello. No importa si alguien te dice esto es de lo mejor o de lo mejor. Al igual si tomas una medicina, tú sabes si esto te está afectando o no. Te voy a estar dejando el nombre de esta marca acá. Según es una marca súper cara y yo personalmente no la he probado y yo nomás les digo lo que acabo de ver porque no me gustaría que le pase a nadie. Hace unos meses yo me compré un producto que vi en Instagram que se miraba que le quedaba el rizo súper bello. Y después de usarlo, como que miré que mi rizo se había como estirado un poco. Honestamente no le hice mucho caso. Pensé que solo era yo. Quizás simplemente lo dejé de usar por esa razón. No estaba segura. Así que mejor decidí quedarme con lo que ya sabía que me funcionaba. Entonces los productos que yo les voy a mostrar yo siempre los roto. No estoy con un solo producto por todo, todo, todo el tiempo porque eso puede llegar a dañar tu cabello. Todo el tiempo lo mismo. Entonces estos productos son los que yo más utilizo. Son como dicen my go-to. Los que ya sé que me funcionan bien. Si pruebo algo que no me gusta, vuelvo a estos. Entonces el primer producto es este shampoo de coco y el acondicionador. Creo que te cuesta como 3 dólares, 4 dólares cada uno. Súper cómodo. Y es de la marca Suave. Creo que una o dos personas me dijo que los shampoo o cierto shampoo de suave eran como muy malos para el cabello. A mí personalmente este shampoo me funciona muy bien. De igual manera, como les digo, siempre estoy buscando nuevos productos y rotando el producto. Pero siempre vuelvo a usar este producto porque es súper bueno. A mí me funciona muy bien. Huele súper rico. Le deje el cabello súper bien a pesar de que no es para cabello rizado. No dice para qué tipo de cabello es. Simplemente un shampoo. Los productos que yo utilizo para dejarme el cabello sí son para cabello rizado. Yo les he aconsejado que compren para cabello rizado. Pero como les digo, recuerden, si ven que sea para cabello rizado y no les funciona, déjenlo de usar. Busquen algo que les funcione. El siguiente producto es este acondicionador que se deja en el cabello. Es de aceite de coco y de manteca de cacao. Creo. Huele muy rico. A mí personalmente me encantan los productos que contienen coco. Este producto yo lo empecé a utilizar cuando estaba recuperando mi cabello rizado y me funcionó bien. Pero no es el mejor para el cabello rizado este. O por lo menos a mí no me funciona bien. Se lo recomiendo porque no es uno de los productos que me deja el cabello muy grasoso. Pero tampoco me lo deja súper bonito, súper definido los rizos. No. Pero como les digo, trato de rotar siempre mis productos. Ahora el siguiente producto es este, que es el que llevo puesto. O este dice que es glicerina y aceite de coco. De igual manera me compré este para rotar el producto. Siento que este me lo deja un poco mejor que este, aunque como que no es mucha la diferencia. Y este sí es para cabello rizado. Me termino este, luego me termino este, o me termino este, y luego me termino este. Y luego vuelvo a mi producto favorito, que es este. Que compré esto porque ya no tengo de este. Entonces en vez de comprarme otro de ese decidir rotar el producto. Este producto ustedes saben que yo se los he recomendado muchísimo porque definitivamente huele rico. La textura es súper rica. Me deja el cabello bien bonito, el rizo bien bonito. Este condicionador que se deja en el cabello se lo recomiendo más que cualquiera de estos dos. Les digo, quizás para mi cabello sea mejor ese por el tipo de rizo que tengo. Vuelvo y les repito, si no les funciona a ustedes, déjenlo de usar. Miren, la razón por la cual a mí no me gustan mucho los productos con mucho aceite, quizás a ustedes les guste. O sea, eso es opción de gustos. No me gusta porque siento que cuando me lo aplico el rizo se me estira, como que me queda así. Y estos productos no, el pelo como que se encoge, el rizo se encoge. Y con esos productos como que el rizo no se encoge, queda todo estirado. El rizo es súper grasoso. Y el último producto, yo les dije, eso es súper cortito. Es este de la misma marca que el acondicionador, que es mi favorito. Este se supone que es para definirte los rizos después del otro, me imagino. Pero yo solo uso el otro acondicionador. Con ese tengo más que suficiente. Ese producto a mí me encanta, huele riquísimo. Y para lo que yo utilizo, este es como tipo gelatina, solo que más pegajoso. Pero siento que te deja un resultado incluso mejor que la gelatina. Cuando no me lavo el cabello y me quiero hacer un moño o un partido bien peinadito, que te quede lisito, esto es lo que utilizo. Para como para sacarme el baby hair, que a mí me gusta. También utilizo este, no se te mueve el cabello. También este está súper bueno. También esta marca tiene el shampoo. La razón por la cual no me gusta el shampoo, que es como un shampoo raro, porque viene en un bote, solo que más grande. Y lo que no me gusta es que tiene como que sacarlo, como que no es una consistencia líquida. Pero si ustedes gustan, no pueden probar a ver que les funciona también. Y esos son todos los productos. Honestamente, yo he probado bastantes productos para cabello rizado. Y siempre termino volviendo a estos productos, porque los nuevos productos que pruebo, como que no, no me gusta el resultado, no me funcionan. Pero siempre sigo buscando a ver si hay otro tipo de productos. Algunas de las cosas que yo he hecho, no muchas veces, es por un día, que sé que no voy a salir, dejar de no echarme nada, completamente nada, para que mi cabello descanse de tanto producto. De igual manera lo hago con mi piel. Si sé que no voy a salir, no me echo crema en la cara. O sea, si uno piensa tanto producto, sea el shampoo, el desodorante, el jabón de bañar, todo. Todo tiene químicos, entonces es bueno como darle un break. Entonces, bueno, hasta aquí este video. Espero de verdad les haya sido útil. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal si no lo has hecho. Y si tienes alguna sugerencia, déjamela saber en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.